Todo por ahí en esos tiempos. Y en el mismo 77 que se va Guillermo, antes estaba, ahora hay internet, hay televisión. Yo me vengo a enterarlo de Angeleli y le hice este versito. A ver. Por sus venas los ríos, peregrinaban su sangre para el suelo. Fue más que el agua, la rioja alzó su cruz, tan acallada. Pero sobre el silencio, resucitada, padrecito Angeleli, qué vida le anda, tanta muerte en la huella, no le hizo nada. Padrecito Angeleli, los pobres claman, Esos llantos parecen una vida. Del cielo cuelgan brazos, plegaria y canto, procesión de cardones. Son los riojanos. A la huella, a la huella, huella riojana, qué señal de estos tiempos, otro justo que matan. A la huella, a la huella, huella riojana. Por la buena memoria, vengo a cantarla. Del cielo cuelgan brazos, plegaria y canto, procesión de cardones. Son los riojanos. A la huella, a la huella, huella riojana, qué señal de estos tiempos, otro Cristo que matan. Qué precioso, qué precioso. ¿Berso ha hecho por vos, abuela? Sí, en el 77. ¡Eh, mirá! Claro, un año después que lo han abatido. Siempre canta esto, donde se hace propicio. Y ahora está frío. Hay crisis, hay crisis. Hay una gran escasez, hay desconcierto. Y el peor frío es el extravío del alma cuando entramos a confundir las cosas. Y consideramos que todo se puede salvar si ganamos un partido o no. Y lo que está haciendo falta es que estemos juntos y nos podamos querer y cuidar y tomando unos mates a hablar. Porque poniendo sobre la mesa la palabra, la palabra nos cura. ¡Gracias! 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 Gracias.